El error un poco de dejarnos crecer a él, creo que lo dejamos crecer y bueno nos equivocamos en una pelota parada y esa pelota parada desembocó en un gol que nos golpeó y bueno de ahí más fue otro partido pero el partido, si nosotros hubiésemos sido inteligente hubiese sido un partido ideal para jugar, para ganar, para regular y bueno terminamos en el segundo tiempo cambiando palo por palo, por ir a ganarlo casi lo que ganemos y ahí creo que estuvimos, que éramos muy largos el equipo, también por mis cambios mis cambios fueron directamente ofensivos y el equipo quedaba partido por eso quedábamos con tres delanteros, con bolas que llegaban y la gente que defendía ya era poca y las fuerzas eran pocas y las distancias eran cada vez más grandes así que se hizo sufrido el final pero así todo creamos seis situaciones de gol, por lo menos en el segundo tiempo remate de media distancia de Jorge que el arquero tapó muy bien a uno y otro paro, el cabezazo de Miranda sobre la obra que solamente tenía que conectar, estaba en borde de Aya Chica así que fue un partido que pudo haber pasado, pudo haber pasado de todo pero también pudo pasar de todo a favor si nosotros hubiésemos sido inteligentes en esos minutos iniciales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!